Dibujar directamente sobre la tabla requiere un gran talento y maestría. Sin embargo, es necesario, sobre todo para quien ya está familiarizado con la práctica iconográfica, ejercitarse sobre este tema. Inicialmente, se debe hacer una investigación filológica sobre el modelo que se va a realizar. Una vez elegido el modelo, se hace un boceto sobre papel. Se comienza a pasar el boceto sobre la tela enyesada con ocre rojo y agua. A continuación, se repasa con ocre rojo y huevo. En esta fase, se debe entender bien la forma general de las líneas. Se procede ahora al dibujo definitivo con tinta china o negro con huevo. Las líneas deben de tener una gran expresividad, intentando comprender el sentido y la dirección de la línea. La grafía o dibujo en negro puede ser repasada más de una vez, buscando la mejor ejecución posible de la línea. La grafía o dibujo en negro con huevo. Gracias.